Esto es Guerra volvió a la televisión con su temporada verano 2024 Rebeca Scrivens fue la encargada de presentar al nuevo conductor del programa reality Cristian Rivero fue presentado por todo lo alto en Esto es Guerra ante la mirada atenta de los guerreros y combatientes El ex conductor de La Voz y Yo Soy se emocionó por estar en su nuevo programa Además, Johanna Sanmiguel regresó para conducir junto a Cristian Rivero Patricio, Parodi, Pancho, Rosángela, Karen, Facundo, Piero, Raúl, Zahid, Mario, Onelia y muchos más continuarán en la competencia El último reality que hizo en América, si más no me equivoco, fue el show de los sueños junto a Gisela Y hoy está acá Así que Cristian es el nuevo conductor de Esto es Guerra Creo que es un gran reto para él Ahí es Dinellis Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Gracias por ver el video!